Yo soy de las tierras andinas, yo soy de esas tierras benditas, de allá son los hombres del límite a las sembras más lindas, también son de allá. La nieve en los campos nos pintan, paisajes que son maravillas, no hay tierras más lindas y bellas que las cordilleras donde yo nací. ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? Yo soy de las tierras andinas, yo soy de esas tierras benditas, de allá son los hombres del día, las sembras más lindas también son de allá. La nieve en los campos nos pintan, paisajes que son maravillas, no hay tierras más lindas y bellas que las cordilleras donde yo nací. ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz?